Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino oye síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás mamacita oye como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz mamita pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue sola hay frizada en el cerebro Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mira cómo va mamá Buscando local consuelo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Óyeme consuelo al fuego Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción, cuidado, cuidado que te quemo Pero yo te di un volcán y tú seguirás en miedo Taca en el telefuego y tú seguirás en miedo Así seguirás mamita y tú seguirás en miedo Loca, loca y sin consuelo y tú seguirás en miedo Buscando quien te desfriese y tú seguirás en miedo Quien te ponga calientita y tú seguirás en miedo Como yo te pongo a ti, ti, ti y tú seguirás en miedo Fuego, fuego que te quemo y tú seguirás en miedo Y tú seguirás en miedo y tú seguirás en miedo Llorando va sin consuelo y tú seguirás en miedo Apágale el fuego, apágale el fuego, apágale el fuego Y tú seguirás en miedo, anda yo le apago el fuego Y tú seguirás en miedo Aunque me quemen los dedos Y tú seguirás en miedo Muchacha, cambia, 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 cambia Te pondré listo a Trinina, con tu sabor amelao Quítate la máscara Quítate la máscara Vení, 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 quítate la máscara La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día, si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleve el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Música Música En su mundo de la espumada y caña Atragando mi peruanito a limaña Música Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Llorando una traición con amargura Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Ella va triste y vacía En su rostro se compara el den Los fracasos de la vida Ella va triste y vacía La calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va triste y vacía Por fracasos de la vida Y ella no lo merecía Y ella no lo merecía Así es que muere un amor Ay, que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobre dita niña Sol, marchita y desolada? ¿Pero qué cosas le harían? Ella va, triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va, triste y vacía Mírala, qué linda viene Mírala, qué linda va ¿A dónde se escondería? Ella va, triste y vacía Y yo la vi Y llorando yo la vi Mírala, qué linda va Mírala, qué linda va Mírala, qué linda va ¿Qué le falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener su estatus social Todo tiene su final, nada dura para siempre Tenemos que recordar, que no existe eternidad Como el lindo Clavel, solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza, y marchito perecer Todo tiene su final, nada dura para siempre Tenemos que recordar, que no existe eternidad Como el campeón mundial, dio su vida por llegar Y perder lo más querido, en las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres, dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar No, no Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Pa'lante mamá Pa'lante mamá Peer en la casa No, tiene su final Yice Por lo tanto Muchas gracias . Gracias por ver el video. Ay, yo perdí lo más querido cuando perdí a mi mamá. Todo tiene su final. Pero seguí para adelante y para adelante. Todo tiene su final. Ah, como yo nunca eché patarán. Todo tiene su final. Y pa' coger el impulso que va. Todo tiene su final. Cuidado que de espaldas te pueden atacar. Todo tiene su final. Echa pa'lante, cobarde. Todo tiene su final. Anda y me búscate el pan. Todo tiene su final. Oído una voz que me dice. Todo tiene su final. Pero tierra va a temblar, tierra va a temblar. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante, comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye Héctor, tú estás hechido, siempre con hembras y en fiesta, si nadie pregunta, si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga, para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera, y sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos, y con cosas buenas, yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Hoy te dedico, y me dores pregones, Hoy te dedico, y me dores pregones, Hoy te dedico, y me dores pregones, son mejor que los de ayer, compárenme en criticones. Hoy te dedico, y me dores pregones, si no me quieren en vida, cuando muera no me llores. Hoy te dedico, y me dores pregones, yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores. Hoy te dedico, y me dores pregones, baila, si quieres bailar, canta, si quieres cantar, mamá. Hoy te dedico, y me dores pregones. Yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico, y me dores pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico, y me dores pregones. Olé, ló, 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 ló. Escucha mi pregón que dice... Lalalalalalalalalalalala En el honor Y respira entre C Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, preparecen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 Hoy te dedico, mi mejores plegones Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico, mi mejores plegones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mi mejores plegones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mi mejores plegones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mi mejores plegones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mi mejores plegones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mi mejores plegones Lele, lele, lele Lele, lele Lele, lele Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela, lo bailan en Panamá Este ritmo es africano, y donde quiera va a acabar Cheche coné, que bueno es Cheche con pizza Puerto de la Risa Copi Salanga Ay, Copi Salanga Y a Cachiranga Perere la piranga Adere, adere, duro es Cheche coné Perencube Cheche con pizza Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente desea no hacerme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarte el real Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufrirá parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se suceda, escucha usted, a todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se verá, como el día de mi suerte llegará y ya lo verá Ahora sí Cuando llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi dicha que ha sido pasar No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuando durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pero cuando será ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño Que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito Me lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen Por eso ya te conocen Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Y para que leer 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 un periódico de ayer Echa pamina apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para que leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para que leer un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino oye síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás mamacita oye como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz mamita pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, 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 sigue sola Hay frizada en el cerebro Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Gracias! 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 Mira, mira cómo va mamá Buscando lo que el consuelo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Óyeme consuelo al fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción Cuidado, cuidado que te quemo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Así seguirás mamita Y tú seguirás en hielo Loca, loca y sin consuelo Y tú seguirás en hielo Buscando quien te deprisa Buscando quien te deprisa Y tú seguirás en hielo Y quien te ponga calientita Y tú seguirás en hielo Llorando va sin consuelo Llorando va sin consuelo Y tú seguirás en hielo Apágale el puente Apágale el puente Apágale el puente Apágale el puente Y tú seguirás en hielo Anda, yo le apago el fuego Y tú seguirás en hielo Aunque me quemen los dedos Y tú seguirás en hielo Muchacha, cambia Cambia, cambia, cambia Cambia Abagale el puente Quítate la máscara Quítate la máscara La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la atabas La mandabas Como quiera la cogía En su mundo Eres espumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Eres espumada en caña Atracando 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 De Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillaume me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Eres espumada en caña Ese es Atracando Ese es De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Música 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 En su mundo Y dejaron En el aire las promesas Y dejaron En el aire las promesas Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su Amargura Música 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 Yo Soy el cantante Que hoy Que hoy han venido A escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes Voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante Comienza El aire El aire El aire Me paran Siempre en la calle Mucha gente Que comenta Oye Héctor Tú estás hechido Siempre con hembras Y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro Si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular Donde quiera Pero Cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mi mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mi mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mi mejores pregones Baila si quiere bailar Canta si quiere cantar Mamá Hoy te dedico Mi mejores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Mi mejores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Mi mejores pregones Mi mejores pregones Olé, ló, 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 ló Olé, ló, 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 ló Olé, ló, 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 ló Escúchame, pregón, qué dices Ló, 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 ló La, ló, 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 ló Où, ló, 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 ló ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico y me haré pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico y me haré pregones Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores Hoy te dedico y me haré pregones Al mundo estremeco yo, preparecen bailadores Hoy te dedico y me haré pregones Cantando olvido las penas y también los insabores Hoy te dedico y me haré pregones 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 Hoy te dedico, mis mejores fregones Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico, mis mejores fregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mis mejores fregones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mis mejores fregones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mis mejores fregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mis mejores fregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mis mejores fregones Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele, 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 lele ¡Gracias!